Muy buenos días. Iniciamos la rueda de prensa, día 23 de abril. Estamos ya en la sexta semana de confinamiento, día 39, desde el inicio de la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Javier Ortega, consejero de Cultura y Turismo. En principio, lo primero que quiero hacer es felicitar a todo el mundo, felicitar a todos los castellanos y leoneses por Villalar. Hoy es nuestro día, pero evidentemente este día lo vamos a celebrar de una manera muy distinta a como lo hemos ido celebrando estos años de atrás. Pero aún así tenemos que reconocer que es nuestro día y tenemos que celebrarlo de la manera que podemos desde nuestra cuarentena social. También quiero recordar que hoy es el día del libro y, por lo tanto, es un día también muy importante para aquellos libros que en algún momento queríamos leer, pero no teníamos tiempo de hacerlo, pues puede ser un buen momento hoy para iniciar su lectura. Y el poner un libro en la vida de cada uno de nosotros en estos días es especialmente importante. También quiero mandar un agradecimiento a los profesionales y voluntarios del SAMUR que han estado presentes tanto en Segovia como en Soria. El lunes acabaron su labor en Segovia y hoy a las cuatro de la tarde reinician su reincorporación a sus lugares de origen los profesionales que han estado en Soria. En cuanto a los casos, los casos confirmados en España son 213.024 casos confirmados, 89.250 curados y 22.157 fallecidos. En cuanto a los casos, en Castilla y León tenemos 17.402 casos, de ellos 563 son casos nuevos detectados en las últimas 24 horas. La distribución por provincias es Ávila, 1.299 con 38 casos nuevos. Burgos, 1.660 con 45 casos nuevos. León, 2.640 con 108 casos nuevos. Valencia, 795 con 18 casos nuevos. Salamanca, 2.832 con 115 casos nuevos. Segovia, 2.630 con 75 casos nuevos. Soria, 1.479 con 13 casos nuevos. Valladolid, 3.422 con 132 casos nuevos. Zamora, 645 con 19 casos nuevos. Es decir, en total 17.402, como he dicho anteriormente, con 563 casos nuevos. Pero lo que estamos observando es que este crecimiento tiene mucho que ver con el número de test que hemos realizado. No está implicado, no estamos viendo ni un número de ingresos, ni un exceso de casos declarados en atención primaria por el sistema de Medora, ni tampoco un incremento de llamadas al número 900. Pero esto no quiere decir que no tengamos que seguir vigilantes con la situación que tenemos en nuestra comunidad en relación a seguir vigilantes con la necesidad de la cuarentena social. Esto sigue siendo la mejor medida y la medida que nos ha permitido y que nos permite ir minorando este número de casos. Como ustedes saben, el COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y nosotros, además del registro que remitimos al Ministerio de Sanidad, seguimos un registro a través de los casos declarados en Medora. Los casos declarados en Medora son casos que son leves, que son casos moderados o casos graves, que no solamente están confirmados, sino que había sospecha. Estos pacientes que son sospechosos son en los que estamos haciendo los test y en los que se está confirmando que han podido tener COVID, aunque en el momento actual estén ya curados. Y eso puede explicar en parte lo que decía antes del número de casos que tenemos. En Medora registramos como casos activos en el momento actual 39.650 casos. El número de casos acumulados asciende a 52.713. Hoy hemos subido un número de 759 casos y hace una semana subíamos 1.100 diarios. ¿Y por qué he recalcado lo de hemos subido? Seguimos teniendo casos, seguimos teniendo casos. Y esto quiere decir que tenemos que insistir todavía en la necesidad de la cuarentena. Sí que es verdad que el balance entre nuevos casos y casos que se van cerrando en nuestro sistema de Medora empieza a reequilibrarse. Antes había mucho más ingresos de casos declarados en Medora que salidas del sistema. Y hoy tenemos un balance de 97 casos positivos más, pero siguen siendo positivos. La idea es continuar nuestro cuidado hasta que empecemos a tener muchos menos casos y desde luego empecemos a tener zonas básicas de salud que estén muchas más que estén sin casos. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 50% y la de UCI extendidas es del 58%. Seguimos afortunadamente teniendo una tendencia a la baja tanto de pacientes hospitalizados como de pacientes en unidades de críticos. Los casos hospitalizados en estos momentos son 1.277 hospitalizados, lo que supone un 3,2% del total y de ellos 1.053 pacientes están en planta. Tenemos 71 pacientes menos que ayer hospitalizados. Los casos de UCI, tenemos 224 casos en UCI, dos de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 17,5% del total de hospitalizados. Tenemos también 12 pacientes menos que ayer en las UCI. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han fallecido 30 personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.612 personas. Quiero transmitir mis condolencias a todos los familiares de estas personas que han fallecido y que han fallecido en unas circunstancias que todos los días comentamos que son circunstancias más duras que lo que puede ser habitualmente un fallecimiento que por sí es muy duro. Pero unido a la soledad lo hace especialmente importante. Quiero mandar hoy un mensaje especial para la familia de nuestra compañera Marisol Sacristán, celadora del hospital de Segovia que falleció ayer. Esta mañana he hablado con su hermano y quiero extender el pésame a su esposo y a toda su familia. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas se han dado 166 altas y en total ascienden a 5.943 altas. Los profesionales en contacto con COVID hemos hecho pruebas a 10.231 profesionales, de los cuales 2.314 profesionales han dado positivos, pero ya se han incorporado a su trabajo 1.188 profesionales. Las pruebas realizadas hemos realizado ya más de 100.000 pruebas. A día de hoy hemos alcanzado 106.267, de las cuales 63.313 son pruebas de detección molecular y 42.954 son test de anticuerpos. Esta madrugada ha aterrizado en Madrid un avión cargado de material de protección para nuestros profesionales. En concreto, 56.500 batas, 28.350 buzos 3B, pero también los test de anticuerpos IgG y IgM, 125.000 test. Hace apenas una hora, en la rueda de prensa, el ministro de Sanidad y el vicepresidente segundo perfilaban los criterios con los que los niños hasta 14 años podrían salir a la calle a partir del domingo. Tenemos la misma información que el resto de ciudadanos en estos momentos. Podrán salir hasta tres niños que convivan juntos, acompañados de un adulto. El tiempo máximo será de una hora y no más de un kilómetro de su domicilio. Podrán salir con juguetes y el horario de la salida será de nueve de la mañana a nueve de la noche. En este sentido, nosotros seguimos, dada la situación epidemiológica en Castilla y León, seguimos pidiendo prudencia a los padres, mantener las distancias de seguridad, que no jueguen con otros menores, que se laven bien las manos cuando vuelvan a casa y que lavemos también los juguetes que hayan podido sacar a la calle. Si algún menor tiene síntomas, desde luego el consejo es que no se salga a la calle, por favor. Se tenga muchísimo cuidado, intentar siempre las distancias de seguridad con otras personas con las que nos crucemos en la calle es muy, muy importante. Evidentemente, debemos de decir que tenemos que, en la medida de lo posible, a los niños a los que se les pueda recomendar que no se toquen la nariz y la boca, pero esto a un niño pequeño es bastante difícil de recomendar. Por lo tanto, intentar que no se junten con otros niños, las distancias y, desde luego, a la vuelta de la casa, la higiene de manos importante y la desinfección con agua y lejía de los juguetes que se hayan podido sacar a la calle. Estamos trabajando, en el momento actual, en una orden desde la Dirección General de Salud Pública para establecer los criterios de a qué personas se les deben de hacer los test ante la reincorporación que consideramos que puede ser, esperemos que no inmediata, pero en breves fechas, a la actividad laboral. Estará en línea con las directrices del Ministerio. En este momento, el Ministerio de Sanidad tiene un borrador que todavía no ha cerrado, que lo están trabajando. Entonces, en estos días nos están llegando muchísimas solicitudes por parte de empresas y, evidentemente, tenemos que saber cuáles son las directrices del Ministerio para adaptarlas en nuestra orden, sobre qué papel tienen que jugar los servicios de prevención de riesgos laborales de estas empresas y cómo se tienen que comunicar los resultados a la Consejería de Sanidad para tener registro de la situación epidemiológica de estos trabajadores. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos enviado más de 28 millones de unidades de protección, exactamente 28.134.419. Queremos recordar lo que hemos dicho muchas veces, que el COVID-19 tiene un periodo de incubación entre 1 a 14 días. En ese periodo no sabemos el potencial de contagio que hay, todavía no es evidente en los estudios epidemiológicos y por eso es tan importante que tengamos en cuenta las medidas de seguridad que siguen siendo la higiene de manos, la distancia social, sobre todo si hay incorporación, intentar que sea de 2 metros y esas medidas que hemos dicho en todas las ocasiones. Recordamos que el virus no se encuentra en suspensión en el aire, sino que se transmite a través de las gotitas que emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Por eso es importante las medidas de distanciamiento social y son las medidas más efectivas. La cuarentena y todas las medidas de higiene respiratoria, de higiene de manos siguen siendo la clave de las medidas que tenemos que tener en cuenta. Hoy es un día festivo, pero hoy es un día en la que hay muchos pacientes que están ingresados en los hospitales. Entonces, a lo mejor hoy es un día bonito para que aquellos mensajes, cartas de apoyo, dibujos, poemas que queramos hacer llegar a los hospitales, a esas personas que están dentro de los hospitales, pues puede ser un buen momento para hacer esta actividad. Recuerdo el correo electrónico al que se pueden mandar estos poemas, estos dibujos, estos mensajes, estas cartas de apoyo, que es apoyoafectadoscovid19.es. Se los haremos llegar muy gustosos en los diferentes hospitales a las personas que están en estos momentos ingresadas allí. Recordar a los ciudadanos, como hemos dicho todos estos días de atrás, que desde el lunes tenemos un teléfono de apoyo psicológico para pacientes y familiares de pacientes, que es el 940-50-30. Hoy es un día especial de celebración para Castilla y León, una celebración que, como he dicho antes, de todos nosotros, que va a ser bien diferente a cómo lo hemos celebrado en otros años. Pero yo quisiera celebrar el Día de Castilla y León por tener una ciudadanía tan solidaria, una ciudadanía que está volcada en su salud, pero también en la salud de los demás, en una ciudadanía que en un importantísimo número de personas ha entendido la gravedad de la situación y ha hecho el confinamiento en sus domicilios. Evidentemente, estos son momentos difíciles para todos, pero desde luego yo a nivel personal y todos nosotros estamos absolutamente orgullosos de la actitud que se ha mantenido de manera generalizada. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad, de pertenecer a la comunidad de Castilla y León. Feliz Día de Castilla y León. Y una cosa que tengo absolutamente clara, unidos somos todos muchísimo más fuertes. Buen día. Pasamos la palabra a Javier. Gracias, consejera. Muy buenos días a todos. En primer lugar, como ha dicho la consejera y como es por todo sabido, feliz Día de la Comunidad para todos. Un día quizás atípico por las circunstancias que estamos atravesando, pero no deja de ser un momento para reivindicar la sociedad, la colectividad, la unidad, como ha dicho la consejera, para que todos juntos salgamos antes y mejor de esta crisis. Quiero comenzar, al igual que he hecho en otras ocasiones que he comparecido ante ustedes, reiterando una vez más mi amistad, solidaridad, cariño con los familiares y con los amigos de los fallecidos, así como con las personas que se encuentran ingresadas o aisladas. Desde la consejería queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todos los sanitarios y a todos los profesionales que están librando esta dura batalla contra el virus, así como a todos los ciudadanos que están respetando la cuarentena social. Agradecer también, como no puede ser de otra manera, la labor de todos los medios de comunicación por su compromiso con la información veraz y por su vocación de servicio público. Hoy, marcados por las circunstancias, les ofrecemos una forma diferente de disfrutar del día de nuestra comunidad, invitándoles al concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la prestigiosa pianista portuguesa María Joao Pires, a partir de las 7 de la tarde en la dirección web www.jcil.es.tv. Se trata de la retransmisión del concierto para piano y orquesta número 3 en do menor de Beethoven, que la OSCIL ofreció en enero de 2018 en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel de Libes, con un éxito rotundo de público y crítica. Hoy también, como ha comentado también la consejera, es el día del libro y de los derechos de autor. Como he reiterado en múltiples ocasiones, estamos muy preocupados por el impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo sobre los sectores de nuestro ámbito competencial. De ahí que, como les anuncié en mi comparecencia del pasado 13 de abril, hayamos puesto en marcha un plan de reactivación de los sectores cultural, turístico y deportivo, que consta de dos fases. La primera consiste en unas líneas de ayuda cuya finalidad es protegerlos y reactivarlos. Como ya saben ustedes, aparecen recogidas en el Decreto Ley 2.2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas en Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado el pasado 18 de abril. En concreto, las pymes y autónomos del sector del libro y las bibliotecas podrán ser beneficiarias de tres líneas de subvenciones distintas. La primera, para la modernización, innovación y digitalización. La segunda, para el apoyo a actuaciones de promoción y formación llevadas a cabo por las entidades representativas de los intereses de los sectores. Y la tercera y última, para dotarlas de liquidez mediante la financiación de los gastos corrientes a los que deben hacer frente. Desde la Consejería, estamos ultimando la elaboración de las bases reguladoras que serán publicadas próximamente. Pero hoy, día de Castilla y León y día del libro, quiero avanzarles que esta primera fase del plan de reactivación contempla, entre otras, dos medidas de apoyo a cinco sectores de nuestra cultura. Las librerías, las editoriales, las bibliotecas, los artes y los artistas visuales y las galerías de arte. Somos conscientes de la difícil situación que están viviendo estos profesionales y nos sentimos en deuda con ellos, por lo que queremos darles el protagonismo que merecen. Ambas medidas se han tomado tras largas reuniones mantenidas con el sector a lo largo de las últimas semanas. En relación con el apoyo a las librerías y editoriales, les anuncio el incremento de la partida destinada a la adquisición de libros para las bibliotecas. En el año 2019 se realizó una inversión de aproximadamente 576.000 euros. En 2020 invertiremos 725.000, lo que se traduce en un aumento del 25%, sin perjuicio de la inversión que es necesario mantener en el libro electrónico, dada la situación actual de expansión de las plataformas online de lectura. El aumento presupuestario prestará especial atención a la compra de fondos de editoriales de Castilla y León, una de las industrias culturales y creativas de nuestra comunidad imprescindibles para el futuro. La adquisición, como no podría ser de otra forma, se realizará a las librerías de proximidad, aquellas que indudablemente mantienen la vida cultural de nuestras ciudades y pueblos. Esta medida fortalecerá también los servicios de nuestras bibliotecas. Como hemos señalado en diferentes ocasiones, uno de los objetivos estratégicos para esta legislatura es convertir la red de centros de la consejería en referentes cívicos. Necesitamos que nuestras bibliotecas continúen siendo espacios democráticos, motores de curiosidad y entidades que proporcionen criterios de juicio en esta era de información efímera y noticias falsas. Buscamos que sean los centros de referencia a los que los ciudadanos acudan en busca de información veraz y de calidad. Hoy, coincidiendo con el Día del Libro, nuestra red de bibliotecas ha reforzado su programación con múltiples propuestas virtuales en las que cualquiera y desde donde quiera que esté pueda participar y disfrutar. Quiero agradecer el trabajo de todos los empleados públicos que prestan servicio en las bibliotecas públicas y el del resto de empleados de la Consejería de Cultura y Turismo. Su labor está siendo fundamental para que podamos disfrutar de estos contenidos en las actuales circunstancias, unos contenidos y unos servicios que han experimentado un crecimiento espectacular en estas semanas de cuarentena social, con un incremento del 67% de sesiones abiertas y un 73% en el número de usuarios. Durante el periodo de cuarentena, hasta el 20 de abril, se han producido 28.850 préstamos, lo que supone un incremento del 171% respecto al mismo periodo del año anterior, y 227.000 visitas, lo que supone un incremento del 438%. Estas cifras, una vez más, si dejan algo claro es que somos cultura y amamos la cultura. La Consejería de Cultura y Turismo también va a contribuir al mantenimiento del tejido de los artistas visuales y galerías de arte de la comunidad, un importante sector de nuestras industrias culturales y creativas duramente golpeado. En el contexto del Plan de Reactivación de la Cultura, les anuncio que vamos a crear un fondo destinado a las compras de obras de arte a galerías de Castilla y León y a artistas residentes y nacidos en Castilla y León no representados por dichas galerías, con una dotación económica de 200.000 euros. La nueva partida triplica los fondos invertidos en este concepto en los presupuestos de 2018. Pero, sin lugar a dudas, otro de los grandes damnificados en esta crisis es el turismo. Hemos intensificado los contactos con los diferentes subsectores que conforman el turístico, no solo con el objetivo de mostrarles nuestro apoyo institucional, sino, sobre todo, para conocer de primera mano sus principales dificultades y sus necesidades en una situación de continuidad de gastos y ausencia de ingresos. Por supuesto, para escuchar sus opiniones y propuestas con las que estamos diseñando juntos estrategias y vías que nos permitan, por una parte, mejorar la situación actual y, por otra, preparar al sector para el nuevo escenario que se plantea. Con este objetivo, les informo que mañana viernes hemos vuelto a convocar al Consejo Autonómico de Turismo para seguir avanzando de forma coordinada con todas las instituciones y sectores implicados. Desde la Consejería hemos desarrollado actuaciones que dirigen nuestros esfuerzos en una doble vía. Para el momento actual, haciendo todo lo posible por mantener vivo el tejido empresarial turístico de nuestra comunidad y, de cara al futuro, preparándonos para entrar a competir en el nuevo mercado que nos vamos a encontrar al salir de esta situación. Una de las conclusiones a las que hemos llegado en este recorrido junto al sector es la necesidad de mantener, empoderar y potenciar nuestra marca turística, que no olvidemos, es nuestra comunidad. Para ello, estamos desarrollando diversas campañas de promoción en nuestras redes sociales, manteniendo el contacto con turoperadores y agencias de viajes nacionales e internacionales, oficinas españolas de turismo en el exterior, etcétera, con el objetivo de que el interés por descubrir el destino Castilla y León siga creciendo. En este sentido, me gustaría destacar el carácter proactivo del sector turístico de nuestra comunidad, que a través de sus asociaciones nos ha propuesto fórmulas de promoción en redes sociales que nosotros hemos recogido y puesto en marcha para mantener la atención sobre nuestro destino turístico. Además, a través de la página web turismocastilleleón.com, hemos puesto a disposición de los empresarios del sector una plataforma de información relativa al COVID-19, que incluye un espacio para consultas y preguntas frecuentes, un listado de los alojamientos turísticos abiertos durante este periodo, por estar destinados, como saben, a la prestación de servicios esenciales, información específica sobre formación online e información general. Asimismo, hemos puesto en marcha un conjunto de seminarios y conferencias en línea, webinars, que tratan temas de actualidad e interés para todos. Estos seminarios tienen como objetivo contribuir a la formación del sector e informar sobre aspectos que consideramos imprescindibles en estos momentos y que lo serán también de cara a la recuperación de la actividad, como pueden ser la comunicación con el cliente, temas sanitarios o cambios de estrategia en la promoción, entre otros. Todas estas actuaciones se unen a las acciones formativas de idiomas mediante internet y los cursos online que también se encuentran disponibles. Continuamos trabajando en la preparación del regreso paulatino a la normalidad. Existe todavía mucha incertidumbre, pero de lo que no cabe duda es de que debemos estar preparados, ya que todos los destinos turísticos saldremos al mercado con una estrategia que busque atraer fundamentalmente al turista nacional. Por esta razón estamos desarrollando dos líneas de trabajo. Un planteamiento de posibles escenarios junto con la elaboración de manuales de buenas prácticas para los diferentes subsectores y una promoción en clave de seguridad y autenticidad para el turista. Así, en primer lugar, queremos definir estrategias que reactiven el sector, planteando diferentes escenarios en función de cuándo y cómo se produzca la reapertura. Y junto a ello, dotarnos, insisto, siempre en colaboración con los agentes de unos manuales de buenas prácticas adaptados a las características particulares de cada subsector que, además del marco legal, recojan recomendaciones o buenas prácticas para minimizar el riesgo de contagio y para adaptar los diferentes modelos de negocio de cara a aumentar su rentabilidad. Y, en segundo lugar, estamos trabajando en una campaña de promoción dirigida al mercado nacional y articulada sobre dos conceptos que tenemos muy claros. La seguridad. Debemos mostrar y transmitir que Castilla y León es un destino seguro. Y la autenticidad. Debemos promocionar nuestros destinos como un retorno a la esencia, a la calidez y sencillez combinadas con la calidad turística, reforzándonos como destino sostenible y saludable. Para terminar, me gustaría insistir en que los empresarios y trabajadores de los sectores cultural, patrimonial, turístico y deportivo tienen todo nuestro apoyo. Somos resilientes y así lo hemos demostrado en otros momentos de crisis. Puedo asegurarles que todo el equipo de la Consejería estamos dando lo mejor de nosotros mismos para ayudarles en estos momentos tan difíciles y para que Castilla y León sea el destino elegido una vez más. Por supuesto, feliz Día de la Comunidad para todos, feliz Día del Libro para todos. Todos juntos saldremos antes de esta crisis. Muchas gracias. Buenos días, consejeros. Iniciamos el turno de preguntas y lo hacemos con el consejero de Cultura y Turismo. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Hasta qué punto ve el consejero peligrar las fiestas de los pueblos en nuestra comunidad, sobre todo las que se celebran en los meses de julio y agosto, dando ya por perdidas las de mayo y junio, con el negativo impacto económico y de promoción que la no celebración de las mismas generaría en estos municipios, sin importar la población de Castilla y León? Bueno, como he dicho en otras ocasiones, y así venimos además desde el Gobierno comunicándolo, estamos a la espera de las indicaciones que desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno de la Nación nos indiquen cuál va a ser ese proceso de desescalada, cómo va a ser ese proceso de desescalada, qué medidas vamos a tener que tomar en cada uno de los espacios, en cada uno de los momentos en que esto se traduzca. Por supuesto, las fiestas de los pueblos, como otras de otras ciudades o como otras de la comunidad, deben estar también a la expectativa de lo que nos comuniquen para nosotros también poder transmitírselo a ellos. A todos nos gustaría que todas estas fiestas que coinciden en los meses de agosto y septiembre, la mayoría, pudieran celebrarse. Pero, como digo, estamos a la espera de lo que las autoridades sanitarias nos indiquen, siempre dentro de la prudencia y de la responsabilidad que exigimos a todos los ciudadanos. Adrián Arias, Agencia EFE. La Confederación Española de Comercio prevé que hasta un 30% del pequeño comercio pueda cerrar sus negocios debido a la pandemia. Ayer el vicepresidente avanzó que se estaba trabajando en una estrategia específica de desescalada para el sector servicios. ¿Nos puede concretar qué medidas se incluyen en esa estrategia para el sector turístico? ¿Han calculado cuánto va a dejar de ingresar la comunidad solo en este sector? Señor. Bien, con respecto al sector comercio y pequeño comercio, locales comerciales, evidentemente esta consejería no tiene competencias en ese ámbito. Pero, hablando del proceso de desescalada y de cómo va a ser incluso en el sector turístico y cómo va a afectar al sector turístico, desde la consejería a primeros de año ya encargamos un estudio para ver cuál iba a ser el impacto económico sobre la comunidad en relación con la Semana Santa. Como saben ustedes también, al no poder celebrarse la Semana Santa, hemos vuelto a encargar un estudio para saber cuál va a ser ese impacto económico, si va a variar el número de empresas, cómo va a repercutir en el empleo y que en su momento, porque había dos fases, una primera hasta la primavera y una segunda para final de año, trasladaremos los datos. En relación con ese proceso de desescalada, me remito a las declaraciones y a lo que venimos diciendo hasta ahora. Una vez que desde el Ministerio se nos indique cuándo va a ser y cómo va a ser, por supuesto teniendo en cuenta los criterios que se fijen en las distintas reuniones que haya con el Comité de Expertos, nosotros las trasladaremos al sector y a todas aquellas autoridades a quienes debamos trasladarlas. Carolina Tabanera, Cadena Copé. Ante el SOS que manda el sector turístico a gobierno y autonomías, en comunidades, por ejemplo, como la nuestra, ¿podría comenzar la desescalada en el turismo a través del turismo rural? ¿Podría ser el de interior el primero en comenzar la actividad al ser de menores aglomeraciones? Bueno, si se prevé que evidentemente esa desescalada pueda ser sectorializada geográficamente o poblacionalmente, evidentemente en nuestra comunidad pensamos que se reúne una serie de características. Pero, como digo, el hecho de que nosotros pensemos o no una determinada idea o tengamos una determinada idea tiene que venir determinada y valga la redundancia, por lo que nos indiquen las autoridades sanitarias en cómo se va a hacer, en cuándo se va a hacer perdón primero y en cómo se debe realizar. Yo he comentado, me parece que fue en mi anterior convocatoria que quizás una debilidad que en un momento determinado se apreciaba en nuestra comunidad, como podía ser la despoblación o como podía ser esa crisis demográfica, puede convertirse en una oportunidad y en una fortaleza en el momento en el que nos indiquen, como digo, desde la autoridad sanitaria y desde el Gobierno de la Nación, cuál va a ser el momento de levantamiento de medidas y su paulatina puesta en marcha. Tenemos ahora dos preguntas que podrían estar dirigidas a ambos. Se las formulamos a usted, pero puede intervenir también la consejera. Carlos Rincón, Tribuna Universitaria. El Ayuntamiento de Madrid está preparando ya para la desescalada la instalación de terrazas con más distancia entre ellas. Aunque sea una competencia municipal, ¿cuándo creen que podrán volver a instalarse? ¿Aconsejan, de hecho, su instalación? ¿Preparan alguna normativa para que cumplan unas mínimas normas de distanciamiento? Bueno, como bien dice la pregunta, es una competencia municipal, corresponde a los ayuntamientos su instalación y la legalidad o no y cómo deben instalarse. Como he dicho y me remito a la comparecencia, pero como acabo de decir, desde la consejería y desde la Dirección General de Turismo estamos trabajando en ese protocolo para los distintos subsectores de cómo debería ser, entendiendo ese cómo debería ser siempre en perfecta comunicación y en armonía con la Consejería de Sanidad y con las autoridades sanitarias. Con lo cual, una vez que tengamos ya todos los datos, las fechas, el cuándo, el qué y el cómo, pues podremos ponerlas en marcha. Bueno, para completar la información, quiero recordar que la autoridad sanitaria competente es ahora mismo el Ministerio de Sanidad. Hay mando único. Por eso, se están haciendo todos estos grupos en los que colaboramos las comunidades autónomas. Tenemos el grupo de estrategia para la desescalada que se reúne el viernes por la tarde y en estos grupos de lo que precisamente se habla es del qué, del cuándo, del cómo se va a hacer y cómo se va a hacer en los diferentes sectores. Eso todavía no está definido. Nosotros lo que siempre hemos defendido es que esta desescalada se tiene que hacer de la mano de los datos epidemiológicos, es decir, si hay o no hay infección en la zona. También tenemos que tener en cuenta que una zona básica de salud donde no haya casos pero tengan turismo rural, hay que ser muy cuidadosos porque el problema no es que tú no tengas casos, sino la posibilidad de que entren casos desde fuera. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy claro. Ahora es muy pronto. Ahora estamos en la fase en la que tenemos que no desescalar, sino estudiar cómo desescalar. Entonces, este momento ahora es muy pronto. Yo sé que todo el mundo nos está haciendo preguntas de cómo se va a hacer en todos los sectores, en el sector cultural, en el sector educativo, en todos los sectores, pero eso se tiene que establecer a nivel nacional desde el Ministerio de Sanidad con el apoyo de las comunidades autónomas. Nosotros tenemos claro que tiene que ser territorializado, es decir, tiene que tener influencia en la situación epidemiológica, pero ojo con esto. Cuando nosotros decimos que una zona está sin casos es porque se pueden mover dentro de la zona básica de salud, pero salir fuera o entrar desde fuera es complejo, con lo cual yo creo que esto hay que tomárselo con mucha calma, con mucha calma. Tenemos que ver lo que ha sucedido en otros países y la libertad de salida hasta las 11 o 12 semanas no se ha producido, con lo cual aquí la tenemos que trabajar, la tenemos que tener muy clara, pero no es de aplicación inmediata. Y evidentemente todos estos aspectos, su aplicación tendrá que ser tenida en cuenta por las autoridades competentes, en este caso son los ayuntamientos, pero siempre al amparo de lo que dice la autoridad sanitaria. Y recuerdo otra vez, la autoridad sanitaria en este momento es su único mando, que es Ministerio de Sanidad. Y la siguiente plantea un tema del que acaban de hablar, también lo habían hecho antes, es de Eugenio de Ávila, el día de Zamora. ¿Ven con buenos ojos la propuesta de los propietarios de casas rurales de permitir abrir este tipo de establecimientos turísticos en cuanto se produzca la desescalada? ¿Podría ser una ayuda para el sector turístico de Castilla y León y parece menos peligroso por su localización y tamaño? Evidentemente puede ser una gran ayuda, como no puede ser de otra manera, pero tenemos que esperar a lo que desde el Ministerio, desde las autoridades sanitarias, desde el Gobierno de la Nación y desde esas reuniones con los comités de expertos correspondientes se establezca. Seguimos con el consejero. Aurelio Martín, el día de Segovia. La actividad administrativa en materia de patrimonio está paralizada y tiene congelados importantes proyectos de restauración monumental en algunas ciudades. ¿Sería posible agilizar los trámites de alguna manera cuando volverá la actividad? Por otra parte, usted, que considera la cultura como sector estratégico de despegue económico, ¿van a mantener la financiación de actividades comprometidas con los ayuntamientos? Pues empiezo por la segunda y luego voy a la primera. Evidentemente, nosotros, como dije el otro día en la anterior comparecencia, y venimos publicitando y comunicando desde que llegamos a la consejería y al Gobierno, consideramos la cultura como un sector estratégico para, en primer lugar, para el enriquecimiento de los ciudadanos y, en segundo lugar, como un motor de desarrollo económico y social. En ese sentido, nosotros vamos a mantener todas las colaboraciones y todos los convenios y todos nuestros programas que tenemos con los distintos ayuntamientos, con diputaciones y demás. Habrá que revisarlos en su momento, dadas también las condiciones presupuestarias que se nos avecinan, pero como no puede ser de otra manera, desde la Consejería de Cultura y Turismo apoyamos la cultura, apoyamos el deporte, el turismo y el patrimonio y siempre en colaboración con el resto de Administraciones públicas que tienen también competencias en este sector. En relación con la primera pregunta sobre los plazos, sobre las obras en el patrimonio y demás, es un hecho que esta paralización y esta suspensión de los tiempos está afectando a obras que había abiertas o que se estaban ejecutando o acometiendo en diferentes actuaciones. Pero también somos conscientes de que al reactivarlas e incentivarlas tenemos, como bien apunta, un motor también de no tanto en este caso de ayuda, sino como de incentivo o de paralización de futuros ERTE o de futuros despidos. Y en ese sentido también vamos y estamos estudiando cómo podemos agilizar precisamente ese levantamiento de la suspensión de plazos o si hay algún sector, algún subsector o algunas líneas de algunos procedimientos en los que se pueda levantar para efectivamente impulsarlas de nuevo. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Van a reclamar las subvenciones no gastadas, por ejemplo, para la Semana Santa o recortar fondos a la Fundación Siglo? ¿Da por perdida la temporada turística? Bueno, nosotros no vamos a recortar las subvenciones que se han dado para Semana Santa. Recuerdo que cuando se otorga una subvención hay un tiempo que se estima el conveniente para su ejecución, para el gasto que conlleva y, una vez que se ha ejecutado ese gasto, hay otro periodo para la justificación de ese gasto. Antes de que se haya producido la Semana Santa o de que se hubiese producido, en este caso, las cofradías o las distintas asociaciones e instituciones que llevan a cabo este tipo de actividades, seguramente, y estoy convencido de ello, han debido acometer una serie de gastos. En su momento tendrán que justificarlos y nosotros, desde la consejería, en el caso de que se hayan justificado correctamente, como siempre, como todos los años, pues nada, si falta alguna o alguna parte de la subvención porque no se haya otorgado al 100%, pues trasladaremos ese dinero y, en el caso de que no se haya ejecutado correctamente, tal y como vienen las distintas órdenes de… cuando se otorgan este tipo de subvenciones, pues tendrán que reintegrar ese tipo de… o ese dinero que no se haya ejecutado. En relación… perdón, ¿me puede la segunda parte? Sí, la segunda parte se daba por pérdida la temporada turística, perdón. No, 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 en absoluto. Evidentemente sabemos que es una situación complicada, ¿no?, que estamos atravesando unos momentos difíciles, que estamos a la expectativa de lo que nos digan, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la autoridad sanitaria, en este caso, que es el Ministerio y el Gobierno de la Nación, pero no podemos dar por finiquitada ni por terminada la campaña de turismo. Venimos de unos números buenísimos, estamos atravesando ahora un momento, un eje de bisagra, que no sabemos tampoco el tiempo que va a durar y vamos a dar paso a una nueva situación en la que estamos trabajando ya con el sector de una manera conjunta y coordinada para que en nuestro producto vuelva a estar entre los más apetecidos, si se me permite la expresión, por los ciudadanos a la hora de programar o a la hora de planear cuáles van a ser sus vacaciones. Entonces, entendemos que no debemos darla por perdida. Y en relación con la Fundación Siglo y con si van a disminuir la partida o no, yo quiero recordar algo que también he dicho en múltiples ocasiones. La Fundación Siglo es un ente de la Consejería de Cultura y Turismo, forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, no es algo ajeno, no es algo extraño. Es Consejería de Cultura y Turismo y se nutre, al igual que las distintas direcciones generales de la Consejería, de el mismo presupuesto que la Consejería de Cultura y Turismo, con lo cual, dada la situación presupuestaria, puede disminuir en la medida en que puedan disminuir también las de las otras direcciones generales o aumentar en la medida en que puedan aumentar también las de las otras direcciones generales. Pero vuelvo a repetir, la Fundación Siglo es un ente que forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, no es algo extraño ni ajeno. Rubén Fariñas, León Noticias. Dadas las limitaciones de movimientos que se prueben para los próximos meses, ¿la Junta baraja a cometer campañas que fomenten el turismo de proximidad? ¿Será este el verano en el que los castellanos y leoneses deberán apostar por redescubrir los escenarios únicos de la propia comunidad? Bueno, he comentado en la comparecencia cuál es la estrategia en este sentido, cómo queremos caracterizar a nuestro destino como destino turístico de Castilla y León, con lo cual yo creo que en ese sentido está claro que evidentemente hay que apostar por ese turismo de cercanía, por ese turismo familiar, un poco volver a las raíces y en este sentido también yo tengo pendiente hablar con la Consejería de Educación porque me parece que algo muy bueno es para todos los escolares, para todos los ciudadanos de Castilla y León, redescubrir o descubrir Castilla y León como destino turístico. Entonces, evidentemente sí que tenemos que apostar por esa línea. Pacho Rodríguez, Diario de León. ¿Podrían mantenerse de alguna forma los grandes eventos culturales del segundo semestre en Castilla y León si evidentemente se dieran las circunstancias y si se cumplieran las exigencias de las autoridades y también todos los requisitos de protocolo de seguridad, incluso adaptando el formato de los eventos para que así fuera? Pues la verdad es que casi en la pregunta viene la respuesta. Ojalá y se diesen todas esas condiciones para que todos estos eventos culturales, festivales, actividades programadas se pudiesen llevar a cabo. Pero como digo, pues tenemos que estar a lo que nos digan la Autoridad Sanitaria y el Gobierno de la Nación. Elia Ruiz, Noticias Burgos. ¿Han mantenido o van a mantener alguna reunión con la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos para suspender o aplazar actos que la Junta pudiera tener previstos dentro del calendario de eventos de esta celebración? Pues he mantenido conversaciones con el vicepresidente de la Fundación VIII Centenario y evidentemente pues la preocupación es que hay actos programados. Había ya una exposición programada en Toledo que se ha tenido que suspender y en julio, coincidiendo con la colocación de esa primera piedra y del aniversario. También tenemos programado pues un concierto y una exposición y vuelvo a decir otra vez lo mismo. O sea, yo trasladamos, estuvimos intercambiando pareceres en torno a cómo iba a ser este futuro y esta desescalada y habrá que ver cuál es el proceso de desescalada, habrá que ver lo que nos dicen Sanidad y el Gobierno de la Nación para ver si podrá llevarse a cabo o lamentablemente habrá que aplazarlo. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Adrián del Cura, Soria Televisión. Ayer llegaban imágenes de personal sanitario de la UCI de Soria con batas hechas por voluntarios. Mientras aseguran que hay muchas cajas con material sanitario todavía sin usar. ¿Con cuántas batas homologadas cuenta el hospital? ¿Cuántas quedan por usarse para el personal de la UCI? Y si hay batas homologadas, ¿por qué no las están usando? Bueno, el esto comunicado por el hospital en el día de ayer de las distintas tipos de batas existentes en el Hospital Santa Bárbara, tenemos batas resistentes a fluidos 2.410 unidades, batas desechables 2.044 unidades, batas reforzadas asimilables a resistentes a líquidos 220 unidades, buzos nivel de protección 3.4, 580 unidades, en espera de clasificación 12.800, delantales de plástico 35.800 unidades. Salvo en los primeros momentos que pudo haber alguna escasez de material en la UCI, se ha suministrado prácticamente todo lo que ha solicitado a través de los cauces habituales. En la última semana se le han facilitado 260 buzos de nivel protección 3.4. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. Insistimos, ¿qué está ocurriendo en Castilla y León para que no vaya al ritmo de bajada de infecciones de otras comunidades, con el consiguiente riesgo de retraso en el desconfinamiento y la desescalada? Pues porque estamos haciendo muchas pruebas. Como yo les he comentado muchas veces, nosotros tenemos dos sistemas de registro, el que se nos solicita desde el Ministerio de Sanidad y el que tenemos en Medora. Y en Medora lo que detectamos son pacientes con sospecha de tener COVID y se están haciendo pruebas en estos casos de sospecha y se está confirmando en muchos casos incluso la curación. Entonces, lo que sí que es verdad es que en los indicadores, como he dicho antes, indirectos, pues hay diferencia entre altas y bajas. Y antes la diferencia era muy amplia y ahora, bueno, está en 97 positivos. Con lo cual, lo que esperamos es que haya más altas en Medora que ingresos por nuevos casos. En cuanto al estudio de las zonas básicas de salud, pues evidentemente vamos despacio, pero vamos avanzando. Entonces, el desconfinamiento y la desescalada, pues es importante hacerla con cierto nivel de seguridad y por eso estamos haciendo todas las pruebas que podemos, también incluidos los casos sospechosos. Carolina Tabanera, Cadena Copé. La Junta ha hecho público ese mapa del COVID-19 por territorios. ¿Se trabaja ya en la radiografía para iniciar el desconfinamiento? ¿Cuáles pueden ser en Castilla y León las primeras zonas en comenzar esa desescalada? Si, como parece, los niños podrán salir este domingo o lunes, ¿cuáles van a ser las recomendaciones del Gobierno autonómico? Bueno, ayer ya lo dijo el vicepresidente, que además, como ustedes saben, es miembro del grupo de expertos para la estrategia de la desescalada. Y yo coincido total y absolutamente, no estamos en el momento para hablar del desconfinamiento. Estamos en el momento de trabajar y elaborar la estrategia para hacer ese desconfinamiento. Entonces, tenemos que recordar que el Gobierno ha decretado 15 días más de cuarentena social. Por lo tanto, ahora, como decía, es el momento de planificar la desescalada, no de iniciar la desescalada. Posiblemente, en aquellas zonas en las que tengamos un largo periodo de tiempo, en las que no hemos tenido casos nuevos, son zonas en las que podemos empezar a pensar, cuando se apruebe a nivel central cuál va a ser la estrategia final de desconfinamiento, se puede empezar en esas zonas a pensar en que se puede tener libertad de movimiento dentro de las zonas básicas de salud. Pero vuelvo a decir lo que he repetido muchas veces. Entonces, mientras haya casos fuera, pues tenemos que tener mucho cuidado con esa movilidad, porque tanto si salimos nosotros como si entran personas de fuera de esas zonas básicas en las que no hay caso, pues podemos aumentar el nivel de contagio. Con lo cual, tenemos que ser muy cautos. Evidentemente, nosotros siempre hemos ido de la mano del conocimiento científico y del conocimiento de las cifras. Nos parece importante y por eso es tan importante todo lo que tenemos publicado en el portal de transparencia, porque lo que nos permite es efectivamente ir haciendo fotos de la situación, pero siempre con prudencia. Cuando el Ministerio finalmente nos diga cuáles son las estrategias, pues las podremos en marcha. En cuanto a lo que me comenta de los niños, pues yo tengo la misma información que ustedes, porque yo me he enterado a través de la prensa, no ha habido ninguna comunicación sobre cuáles son los criterios que tenemos que aplicar en los niños. Me imagino que mañana, viernes por la tarde, que es cuando se reúne este grupo, se nos comunicará de manera oficial y entonces lo podremos comunicar a la comunidad. Javier Hernández, La Gaceta. Algunas comunidades ya han denunciado que no han recibido las pruebas para el estudio serológico nacional que debería empezar el lunes. ¿Las ha recibido Castilla y León? ¿Se ha llamado ya a las personas que van a participar o tampoco eso ha sido comunicado a las comunidades? Bueno, aquí he de decir, y esto lo puedo decir porque lo he comentado varias veces, se quería empezar el día 27. Nosotros teníamos una voluntad firme de querer empezar el día 27, pero lo cierto es que es un estudio de seroprevalencia con una envergadura importante en cuanto a la logística y con tan pocos días va a ser complicado. Pero es que es más complicado aún porque nosotros tampoco hemos recibido los kits para poder hacer esta investigación. Tampoco podemos organizar las citas porque en los listados que nos han mandado, sí nos han mandado información sobre calles y número de la calle donde hay que hacer la investigación, pero ni el piso ni la persona. Entonces, con lo cual, si no sabemos a quién tenemos que citar, pues es bastante difícil. Y por lo tanto, también tenemos que poder agentar a estas personas y también poder formar a los investigadores, a los entrevistadores que van a hacer las entrevistas para que haya una homogeneidad en la recogida de los datos. Por lo tanto, en estos próximos días, cuando recibamos la información, pues evidentemente tendremos que llamar a esas personas uno a uno, tendremos que organizar la entrevista, tendremos que hacerles las preguntas y tendremos que hacer la toma de recogida, que les recuerdo que era de anticuerpos totales, pero también hay que hacer una muestra de sangre. Por lo tanto, para nosotros, pues es evidente que necesitamos tener toda la logística organizada, necesitamos tener del ministerio todo lo que precisamos para poder hacer el estudio. Desde luego, una información más clara que la que tenemos ahora y desde luego los kits para poder hacer todo el estudio. Entonces, nosotros ya dijimos, al igual que otras comunidades autónomas, que en estas condiciones va a ser muy difícil empezar el lunes. Y luego nosotros tenemos además un problema sobre añadido, que es la dispersión de nuestra población. Nosotros tenemos más del 50% de población en el medio rural a la que hay que hacer estas pruebas, porque es importante conocer su nivel de seroprevalencia y evidentemente que esas muestras estén en cuatro horas en el sitio donde se vaya a hacer la técnica, pues complejiza la organización. Por lo tanto, daremos toda la velocidad que podamos, pero lo cierto es que va a ser bastante complejo poder empezar el día 27. Aurelio Martín, el Día de Segovia. Mientras usted habla de fallos en la cuarentena social, el casco histórico y el centro de Segovia se van tiñendo de un esperanzador amarillo. ¿En qué se basa para afirmar que ha habido indisciplina? ¿Piensa que pueden ser contagios dentro de domicilios, incluso de sanitarios o personas expuestas que no realizaron test? Si se hubieran hecho test a la población con síntomas, ¿se habría detenido la pandemia? ¿Habrá trazabilidad de los casos? Bueno, vamos a ver, aquí hay varias partes. Por una parte, yo estoy muy contenta, pero mucho, que Segovia se tiñe de amarillo, porque lo que hacemos es recoger la incidencia de los casos nuevos en los últimos 14 días y que esto vaya frenándose en una población que tanto ha sufrido como Segovia es absolutamente esperanzador. Con lo cual, estamos muy contentos que sea así. Cuando no hay estos colores, ni los verdes ni los amarillos, pues evidentemente creemos que sí que puede haber algún fallo en la cuarentena. Por eso, hacemos el llamamiento a todas las personas para que sigamos teniendo cuidado con la cuarentena social y cuidado con las medidas que han demostrado que son las que frenan la enfermedad. La única manera de detener la pandemia es la cuarentena, no tener test disponibles solo, es la cuarentena. Pero una vez que hacemos bien la cuarentena, si tenemos casos nuevos, que podamos rápidamente identificarles y rápidamente hacer las pruebas para rápidamente hacer el aislamiento. Entonces, es evidente que esto lo necesitamos. Pero, bueno, yo estoy muy contenta que Segovia pueda respirar y espero que esto siga siendo así. Por eso, sigo insistiendo siempre en lo mismo. En cuanto a lo que me comenta de la trazabilidad, son los dos temas que nosotros queremos. Queremos, por una parte, tener PCRs suficientes como para detectar rápidamente los nuevos casos y hacer el aislamiento, como he dicho antes. Pero también la trazabilidad de los contactos. Eso es importantísimo a la hora de poder hacer de manera selectiva el aislamiento. Y esta es la estrategia que han tenido en Corea y les ha funcionado bien y es la que queremos hacer aquí en Castilla y León. Yo no hablé de fallos ni indisciplinas, yo sí que hablé de fallos en cuarentena. Sí que pido que cuando vemos este mapa nos demos cuenta que lo que están reflejando son nuevos casos en los últimos 14 días. Y estos nuevos casos pueden ser debidos a que podemos tener más contagios. Y el contagio se debe a que no, a que hemos roto la cuarentena social o hemos estado más expuestos. Con lo cual, es importante seguir insistiendo en que las medidas importantes son la cuarentena social. Cuando no hay cuarentena social y tenemos que salir, la distancia, la higiene respiratoria y sobre todo la higiene de manos es absolutamente fundamental. Ana Belén Santos, Televisión Española. ¿Qué protocolo se sigue para tratar a familiares de enfermos por COVID-19? ¿Se les están realizando test? Parece que en cada zona se está tratando este asunto de manera diferente. En unas zonas sí se hacen los test y en otras no. ¿Hay un criterio uniforme o depende de los test disponibles? Vamos a ver, hay un criterio uniforme y no depende de los test disponibles. Los test disponibles, evidentemente, en el tema de profesionales sí, porque los test nos han llegado esta madrugada. Pero estos son los protocolos COVID-19 que están incluidos en nuestra página web. Se puede entrar a través de profesionales, es un acceso abierto y aquí se establece cuándo hay que hacer las pruebas, a quién hay que hacerlo. Y esto, evidentemente, es igual para todos. Diana Martínez, de La Nueva Crónica. ¿En el Hospital del Bierzo se puede interpretar que sigue habiendo unos cuantos ingresos diarios para que el número de hospitalizados se mantenga igual en los últimos días, a pesar de unas cuantas altas y fallecidos? ¿Los fallecidos cuentan como altas? A ver, para ir a los datos. Ayer, concretamente, tuvimos cinco ingresos COVID positivos. Tres ingresos están en investigación. Siete altas, un éxito, separados a ambas. Es decir, el fallecimiento está separado de las altas. Treinta y tres positivos ingresados. En UBI tenemos once camas ocupadas, siete son COVID y seis de ellos están intubados. Álvaro Hernández, Cadenaser. La Junta de Andalucía ha anunciado que obligará vacunarse contra la gripe el próximo otoño a población de riesgo y mayores de 65 años de manera preventiva. Plantean la medida ante la eventual coincidencia de la gripe con un rebrote del COVID-19. Esto se lo plantearon también, si recuerda, ayer. ¿La Junta de Castilla y León se plantea implementar esta medida en la comunidad? Vamos a ver. A mí me parece que esta medida es una medida lógica que, evidentemente, tendremos que valorar, pero también es algo que yo repito muchas veces. Las decisiones en salud pública es muy, muy importante que las tomemos todos de manera uniforme en el Consejo Interterritorial. Es decir, no podemos hacer algo obligatorio que en otra zona no sea obligatoria, porque esto, bueno, existirá en ese momento. Espero la movilidad y, por lo tanto, tenemos que estar todos en el mismo nivel de defensa frente a las posibles infecciones. Es una decisión muy, muy importante, muy trascendente, que yo creo que tenemos que valorar en el Consejo Interterritorial, pero desde luego no quiero desaprovechar la ocasión de dar un mensaje para que nos vacunemos. Y desde luego, sea obligatoria o no, yo llamo a la responsabilidad individual de las personas y que, evidentemente, vacunarnos de la gripe en estas circunstancias en otoño va a ser muy importante, porque es muy importante que no sumemos, si hay un posible nuevo brote de coronavirus en otoño, no sumemos, además, tener brotes nuevos de gripe. Por lo tanto, sea o no obligatoria, yo lo que pido es responsabilidad individual y que intentemos, con todas nuestras fuerzas, que incremente nuestra protección frente a la gripe, tanto de profesionales como de personas y, especialmente, a los mayores de 65 años, que nos vacunemos todos porque es muy, muy importante. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Hablan de desescalada y que ésta puede iniciarse en esas áreas sin casos en los últimos 14 días, pero a la vez la comunidad sigue sumando nuevos coronavirus y se encuentra entre los territorios donde más suben los nuevos contagios. A la vista de esos datos, y dado que usted en reiteradas ocasiones ha defendido que el camino para comenzar a salir del aislamiento debe guiarse por los nuevos contagiados, ¿cree que la comunidad está realmente preparada para comenzar la desescalada o considera que aún debe esperar y ser uno de los territorios donde más tarde se inicie? Considero que la comunidad autónoma no está aún preparada epidemiológicamente para la desescalada. Lo que sí que es verdad es que sí considero que la comunidad tiene que estudiar cómo tiene que ser la desescalada y tiene que establecer sus criterios. Pero, repito, los criterios son criterios que tienen que ser uniformes y tienen que ser dictaminados por el Ministerio de Sanidad. Nosotros, evidentemente, esto lo adaptaremos en las comunidades, pero las comunidades somos todas distintas unas a otras. No es lo mismo Cataluña, no es lo mismo Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, que hemos tenido un número de afectados importantes y, por lo tanto, tendremos que ser muy, muy prudentes a la hora de realizar la desescalada. E incluso en nuestras propias comunidades autónomas, en la comunidad autónoma de Castilla y León, no todas las provincias, no todas las zonas básicas de salud han tenido el mismo nivel de contagios. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano para determinar la desescalada de la mano de los datos epidemiológicos. Alejandro Sierra, Canal 54. El número de contagios sigue manteniéndose en Burgos casi invariable y algunos lo achacan a la falta de test. ¿Cuántos prevé hacer la Junta en la provincia y de qué modo? Después de semanas diciendo en los próximos días, ¿qué fecha concreta se maneja para ello? Bueno, aquí quiero aclarar una cosa. El número de contagios no tiene nada que ver con el número de test, porque evidentemente no ha dependido el contagio de tener o no tener test. El contagio se produce por la no distancia social, es decir, porque nos hemos contagiado los unos a los otros. Evidentemente, el test lo que nos permite es conocer el nivel y por eso no lo estamos disminuyendo, porque estamos intentando testar a mucha gente que en un momento determinado teníamos como sospechosa. Esta madrugada han llegado 125.000 test que repartiremos y que comenzaremos a hacer en breve. Es decir, ya no es en las próximas fechas, sino que ya esta madrugada ya los tenemos entre nosotros. Y en Burgos vamos a sumar además las 1.200 pruebas que se harán en el estudio de seroprevalencia de Carlos III, que cuando tengamos los kits y la logística preparada empezaremos a hacer. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Si ya está decidido que se alivie el confinamiento para los niños, ¿vería bien que se rebajen también las restricciones de asistencia de familiares a los entierros? ¿A qué se debe la reducción de la mortalidad en hospitalizados que se ha dado recientemente en provincias como Burgos? Bueno, en relación a la primera pregunta vuelvo a repetir lo mismo. Yo creo que epidemiológicamente Castilla y León debe ser muy prudente y hago un llamamiento a la calma, incluido en el tema de los niños. Evidentemente, en el caso de las restricciones a los entierros, pues lo siento mucho, pero los tenemos que seguir manteniendo hasta tanto cuanto no haya un inicio efectivo de la desescalada. Y para eso tenemos que tener los criterios y la situación epidemiológica suficientemente buena como para poderlo iniciar. En cuanto a qué se debe la reducción de la mortalidad, bueno, pues yo creo que se debe a que nuestros pacientes se curan, afortunadamente, y algunos son curados por los brillantes profesionales que tenemos trabajando en nuestro sistema sanitario. De hecho, están siendo noticias personas de elevada edad que salen de alta de nuestros hospitales, con lo cual esa es una muy buena noticia. Puri Bravo, el adelantado de Segovia. Los profesionales de los centros sanitarios de Segovia están muy conmocionados por la muerte de una celadora del hospital general. Usted se ha referido a ello en su intervención. ¿Qué siente usted como consejera y compañera del sector ante esta pérdida? ¿Cuántos sanitarios de Castilla y León de las diferentes categorías han muerto por causas relacionadas con el COVID-19? Aprovecho para preguntar si cree que el coronavirus dejará muchos pacientes crónicos y serán necesarias plantas y especialistas para la neumonía por COVID. Pues en relación a la primera pregunta, ¿qué siento yo? Pues evidentemente mucho dolor y mucha pena. Es muy dramático que fallezcan profesionales y desde luego para nosotros ha sido muy duro. Han fallecido en Castilla y León cuatro profesionales, tres médicos de familia, dos en Salamanca, uno en León y esta compañera a la que usted se refiere. Y para nosotros es evidentemente muy doloroso. En cuanto a que si va a dejar la enfermedad a los pacientes en situación de cronicidad, pues es todavía muy pronto para poderlo decir. Estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad que ha sido una gran desconocida para nosotros. Afortunadamente ha tenido un porcentaje de infectados que han cursado con enfermedad muy leve y que se han curado sin ningún problema. Ha cursado con parte de enfermos que han tenido una patología respiratoria muy aguda y además muy brusca. Y algunos de ellos han tenido que ser llevados a las unidades de cuidados intensivos. Y lo que está claro es que está teniendo en algunos casos mucho impacto y probablemente a nivel de patología respiratoria, pues deje secuelas. Pero esto es aún muy pronto para decirlo porque estamos todavía en medio de la pandemia. Estamos evidentemente en un curso descendente, pero estamos todavía a nivel de la pandemia. Y por eso estamos haciendo seguimiento clínico y seguimiento en diferentes líneas de investigación para valorar estos aspectos y además en dónde repercute. ¿Repercute solo en el sistema sanitario, en el aparato respiratorio? ¿Repercute a nivel neurológico? ¿Repercute en la piel, como estamos viendo casos en algunos niños adolescentes? Es decir, hay todavía muchos datos que hay que aclarar. Y le aseguro que tanto nuestros investigadores como nuestros clínicos están muy pendientes de estos temas. Aún no se sabe, pero evidentemente si deja crónicos, deja pacientes crónicos, deja pacientes con secuelas, pues el sistema sanitario tendrá que organizarse de acuerdo con esta situación, igual que se organizó cuando tuvimos el SIDA o con cualquier otra patología que nace, que aparece y se mantiene. Entonces, ahí tendremos que organizar el sistema sanitario en relación a esta situación. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. El presidente de la Junta anunció esta semana la llegada de China de un avión con 125.000 test de anticuerpos. ¿A qué compañía se los han comprado? ¿Quién decidió la compra en la consejería? ¿Son como los que se están usando ahora que les dio el Gobierno? ¿Con qué intermediario se ha hecho la operación? ¿Cuántía de la operación y otros costes que haya tenido y condiciones? ¿En vista del mercadeo, las estafas y los engaños que estamos viendo con el material que se compra para combatir el coronavirus, deberían ofrecer toda la información de estas operaciones en aras de la transparencia? Vale, pues vamos a contestar a las preguntas. El avión con estos 125.000 test IGM-IGG ha aterrizado en la madrugada de hoy, como he dicho antes, en Madrid, junto con otro material que eran 56.500 batas y 28.350 buzos 3B. La compañía a la que lo hemos comprado es Zuay Lifzon, de letreo, Z-U-H-A-I, Lifzon, L-I-V-Z-O-N, Diagnostics. Esa es la compañía a la que lo hemos comprado. ¿Quién decidió la compra en la consejería? Pues la Secretaría General, previo el visto bueno, tanto de los servicios de prevención de riesgos laborales como de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. ¿Son como los que está usando el ministerio? No, son test rápidos de anticuerpos IGM-IGG. Los del Gobierno son anticuerpos totales. ¿Con qué intermediarios hemos hecho la operación? Con Chenzen Huke Electronics Corporation LTD. De letreo el nombre. Chenzen es S-H-E-N-Z-H-E-N. Huke, J-U-K-E, Electronic Corporation. ¿Cuántía de la operación y costes que hayan tenido y las condiciones? Son la mitad de los test que se ha comprado a este fabricante. Es decir, hemos comprado 250.000 test y hoy han llegado a la mitad. El coste de los 250.000 test es de 1.664.500 euros. Las condiciones, pago por adelantado y plazo de entrega, 10 días. En vista del mercadeo, las estafas y los engaños, como usted comenta, desde luego le puedo garantizar que esta consejería ha sido extremadamente cauta y desde luego esto se lo debemos al secretario general que ha sido exquisito en estas compras y desde luego no ha comprado nada que no estuviera absolutamente seguro de que iba a ser muy segura esa compra. Este fabricante al que hemos comprado los test está en el número 19 de la lista de fabricantes autorizados por el gobierno chino. El producto tiene certificado CE conforme a la directiva 98 barra 79 barra CE, certificado ISO 13.485 barra 2016 y ha sido autorizada su importación por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Rubén Hernández, Castilla y León Televisión. ¿Nos puede confirmar la existencia de un documento oficial donde se anuncia la realización de test rápidos de anticuerpos a todos los trabajadores considerados esenciales y no solo al personal sanitario y sociosanitario, como hasta ahora? Si es así, ¿cuándo empezarían a hacerse esos test? ¿En qué áreas y a quiénes? ¿Y con qué criterios? Vamos a ver, los criterios están establecidos por los protocolos que les comentaba antes, pero es cierto que la ponencia del Ministerio tuvo una reunión ayer y están preparando un documento y por eso incluso nosotros frenamos un poco ya actividades que teníamos en marcha, porque van a determinar quién lo tiene que hacer, a quién se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y desde luego están dando un papel importante a los servicios de prevención de riesgos laborales y por lo tanto esto, nada más que lo tengamos, se publicará y lo organizaremos de manera interna con nuestros pacientes, pero también de manera coordinada con los servicios de prevención de riesgos laborales de otras entidades. Y como he comentado varias veces, nosotros vamos a utilizar para estos trabajadores los mismos test, lo que queremos es que se extienda los mismos test que son los que utilizamos, que son los test de anticuerpos IgM y IgG y que son los que han aterrizado esta madrugada. Nacho Barrio, León Noticias. ¿En qué momento los habitantes de la zona sanitaria de Riaño podrán recuperar cierta normalidad tras sumar 14 días sin contagios? Bueno, vuelvo a recordar que el Ministerio de Sanidad es el competente a la hora de determinar estos aspectos, que el Ministerio de Sanidad ha creado el grupo de estudio para la estrategia de desescalada, que este grupo de estudio para la estrategia de desescalada se reúne este viernes y yo me imagino que ya en estos días se determinará todos estos aspectos. Pero también vuelvo a decir una cosa, el no tener casos no quiere decir que no se pueda autorizar la movilidad interna, pero que hay que ser muy cuidadoso con la salida de esas zonas y con la entrada a dichas zonas, no vaya a ser que pasemos de una buena situación a una mala en cuestión de días. Ana Nguyen, el norte de Castilla, edición Segovia. ¿Consideran que la muerte de la celadora Marisol Sacristán, que ha fallecido por coronavirus, es fruto del contagio en el trabajo? ¿Tenía otras patologías? ¿Que Segovia lidere la proporción de afectados en Castilla y León, tiene que ver con la situación de colapso vivida en el complejo hospitalario? Bueno, vamos a ver, es difícil saber dónde una persona se contagia cuando tú estás en una fase epidemiológica de transmisión comunitaria. Es fácil que pueda ser en el trabajo por la cantidad de casos que ha habido en Segovia, por lo tanto, es fácil que haya podido ser así, pero es muy difícil descartar el punto de contagio que una persona puede tener cuando en la fase en la que estás es el coronavirus circulando por todos los sitios, tanto en los hospitales como en la calle. En cuanto a que si hay relación de la proporción de afectados de Castilla y León con la saturación del hospital, ha sido al revés. Es decir, la saturación del hospital, el colapso del hospital, ha tenido que ver mucho con el número importante de contagiados que ha habido y probablemente la cercanía a Madrid ha tenido mucho más que ver. En cuanto a que haya más contagiados y más profesionales, pues a más contagiados tienes en una provincia, más posibilidades hay que haya contagio. Pero el ritmo, la forma ha sido justo al revés. Es decir, no tengo más contagiados porque se colapse el hospital, sino porque tengo muchos contagiados. El hospital que no ha llegado a colapsarse, pero que desde luego ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario. Desde aquí quiero volver a mandar un abrazo a todas las personas, a todos esos profesionales sanitarios y no sanitarios que han hecho posible que el hospital de Segovia no colapsara. Y eso ha sido gracias al esfuerzo continuado y muy intenso de estos profesionales día y noche. Y cuando hablo de profesionales estoy refiriéndome a todos, estoy refiriendo a profesionales de la limpieza, del mantenimiento. Cuando yo estuve en el hospital, y era un domingo, estaban todos los profesionales trabajando como si no hubiera mañana. Y estaban todos, estaban los de mantenimiento haciendo obras, estaban los profesionales de la limpieza trabajando en su sector y desde luego los profesionales sanitarios y no sanitarios, todos, tanto auxiliares como médicos, como enfermeras, estaban todos en sus puestos de trabajo intentando sacar adelante la situación. Estela Carretero, de Diario de Ávila. Sobre el material defectuoso que se repartió entre los sanitarios de Ávila, ¿nos podría indicar cuántos trabajadores lo emplearon, si se les han hecho pruebas y sus resultados? Bueno, todos han estado controlados, todos los sitios donde ha habido casos de mascarillas que estaban defectuosas, han sido controlados todos por los servicios de prevención de riesgos laborales, en concreto en Ávila ha habido 300 profesionales que han podido hacer un uso mayor o menor de estas mascarillas y a todos ellos les han hecho PCR y serología de anticuerpos. Todavía no tenemos los resultados. Vamos a iniciar un nuevo turno de preguntas dirigidas a ambos, son las que han ido entrando durante la rueda de prensa y reiteramos que está limitado a una pregunta por medio. Sonia Díaz, Europa Press. Para la consejera, ¿cómo ve la decisión final sobre la salida de niños explicada esta mañana por el vicepresidente Iglesias y que apunta a que pueden pasear hasta tres niños con un adulto durante una hora? ¿Le preocupa que pueda haber aglomeraciones? ¿Teme un rebrote? Bueno, desde luego me tranquiliza esto mucho más que el hecho de que puedan ir a supermercados, farmacias o bancos. El que puedan salir esos niños, hasta tres niños con sus padres, que son los que están juntos en el domicilio, pues no me parece a priori mal. Nosotros saben que siempre hemos pedido prudencia en estos temas, pero si se sale lo que no queremos es que haya aglomeraciones, lo que no queremos es que estos niños que salen con sus padres se junten con otros niños. Lo que puede ser natural es que un niño que lleva mucho tiempo sin ver a su amiguito, de repente le ve por la calle, pues que quiera salir corriendo. Entonces, ahí yo pido a los padres muchísima responsabilidad. Ellos tres pueden salir juntos, que sea de una hora, que sea con distancia. Bueno, ya le digo que la información que tengo es la misma que tienen ustedes, no tengo otra información añadida, pero en principio esto me parece más lógico. Pero lo que nos preocupa es que los niños no entren en espacios cerrados, no entren en sitios donde puede haber aglomeraciones y que un niño pueda, bajo el control de sus padres, jugar un ratito en la calle, pero cuidado con el no respeto de distancia que tenemos que tener con respecto a otras personas. Gorka Ruiz, Agencia EFE. La Comunidad de Madrid ha facilitado datos globales y desglosados de fallecidos en hospitales, residencias y domicilios. Hasta ahora la Junta ofrece a los medios datos de fallecidos en hospitales y residencias, pero no en domicilios. ¿Nos pueden ofrecer el dato de decesos en los hogares que manejan, o al menos, la cifra global de muertos en los tres supuestos? Bueno, le indico que en la página del portal de Castilla y León están todas las zonas básicas, están todos los fallecidos, los fallecidos por COVID y separados ambos dos, con lo cual estos lo incluyen todo. De nuevo para la consejera Javier Calvo de León Noticias. Nuevamente León vuelve a estar por encima del centenar de casos pasados 40 días. ¿Realmente se debe a la realización de nuevos test o la Junta analiza otras opciones? Siempre analizamos todas las opciones. Entonces, en relación a esto, los indicadores indirectos, como son, por ejemplo, los ingresos en el Hospital de León, hay 11 hospitalizados confirmados en las últimas 24 horas. Entonces, esto quiere decir que vamos disminuyendo los ritmos de ingreso. Las llamadas al teléfono COVID-AP en la provincia nos indican que hay una sensación de tranquilidad. En realidad, hemos avisado ya hace días que el aumento podría suceder, lo dijimos en el momento que empezamos a mandar los test para que estos se hicieran, porque se están haciendo los test en residencias y también se están haciendo test en personas que se consideraban sospechosos de la información. Entonces, lo que sí que es verdad es que estamos siempre pendientes día a día. Miramos cómo son las curvas en las UCI, los ingresos hospitalarios, las curvas de Medora, todas las curvas, y vemos que evidentemente hay una situación de tranquilización del aumento, pero seguimos teniendo casos. Sigo insistiendo. Susana Escribano, El Norte de Castilla, también para la consejera. En otras comunidades van facilitando datos sobre recuperación de actividad asistencial suspendida. ¿Puede concretar cómo está la situación en los de Castilla y León en general y los de Valladolid en particular? ¿Hay fechas, especialidades, pruebas o procesos previstos para la reanudación? Vamos a ver, todos los gerentes están, igual que trabajaron en su momento en el plan de contingencias para la escalada, ahora están haciéndolo en el sentido contrario, es decir, están organizando el hospital en esta nueva situación, están organizándolo, pero ya he dicho que uno de nuestros puntos de referencia importante para esta desescalada son las UCIs. Mientras las UCIs estén extendidas es difícil normalizar un hospital, pero esto no quiere decir que todos los hospitales están planteando el inicio y de hecho no han dejado de hacer nunca lo urgente ni lo claramente que hay de prioridad uno, pero ahora mismo ellos están planteándolo en todos los hospitales y tendrán niveles, pero tenemos que ser muy prudentes. Mientras haya COVID en los hospitales, mientras haya UCIs con COVID, evidentemente tenemos que ser prudentes en la normalización, pero evidentemente también todos tenemos prisa para que esto se haga, pero hay que hacerlo con mucha tranquilidad porque no podemos asumir un nuevo rebrote. Tenemos dos últimas preguntas y también son para la consejera. Javier Hernández, La Gaceta. Un estudio del Instituto de Salud Carlos III ha concluido que el virus ya estaba en España durante el mes de febrero y sin que hubiera un paciente cero, sino que hubo hasta 15 vías de entrada. ¿Avisó el Gobierno a la Junta de esta alerta? ¿De ser así? ¿Cuándo? Bueno, ante las noticias internacionales, el 22 de enero, en la primera ponencia de alerta convocada por el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, se empezaron ya a trabajar cuáles eran los procedimientos que teníamos que trabajar frente a la infección. La red de vigilancia comenzó a partir de ese momento a monitorizar, a vigilar y a gestionar la nueva enfermedad. Entonces, la red funciona siempre, el sistema de alertas y el sistema de declaración de los casos, pues desde la situación de Wuhan estaba en activo. Pero es cierto que la primera persona investigada en Castilla y León con un posible contacto fue el 31 de enero y dio negativo. Y el primer caso confirmado en Castilla y León fue el 27 de febrero. Entre el 27 de enero y el 26 de febrero se atendieron a través del sistema de alertas epidemiológicas, 78 alertas y consultas. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Se mantiene el domingo como fecha de hibernación del Hospital de Campaña de la Feria de Valladolid? ¿Cuántos pacientes quedan? Bueno, como decía ayer, en principio sí, siempre tenemos a cinco pacientes que todavía no han sido dados de alta, que yo creo que en breves fechas lo tendrán, pero lo que está claro es que lo vamos a mantener hasta finales de mayo. Hasta finales de mayo porque, con prudencia, si hay un repunte es un recurso magnífico o si lo necesitamos utilizar como un recurso intermedio. Si lo necesitamos como recurso intermedio, son magníficas instalaciones para hacerlo. Por lo tanto, no lo vamos a cerrar de momento. Libernamos. Pues gracias a ambos y terminamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues feliz día de Villalar y decir que lo que decimos siempre, que juntos, unidos, lo vamos a conseguir seguro. Pero paciencia y prudencia, por favor, cuarentena social. Todavía seguimos en fases, todavía seguimos teniendo casos nuevos. Muchas gracias a todos. Gracias y feliz día.